Señor, ¿tú sabes lo que es el bro job? No, no, no lo digas, no lo digas. ¿Tú sabes lo que es el bro job? Miguel, no lo digas. ¿Tú sabes lo que es el bro job? Mi madre. El bro job. Bro, bro job. Búscalo en Google, bro job. Y mira lo que es eso. El bro job no son entre los bros. Sí, los bros. Entre los bros. Que no necesariamente son gays, son panas, son bros. Si tú tienes medias y dices no homo, al final no pasa nada. Así es que funciona, chavales. Gracias. Es que vamos a entrar al segmento interactivo de este programa. Para conversar con ustedes a través de las líneas telefónicas. 809-368-0969. Me estoy sofocando. Hay calor aquí adentro. Hoy en el interactivo voy a hacer una pregunta muy básica. Porque anoche estaba teniendo una conversación. Y dije, mi Erkina, esto es una buena pregunta para conversarla con la gente. Para ver cómo piensa nuestra audiencia. Y cómo también piensa nuestra sociedad. Que aunque seamos un porcentaje mínimo que quizás somos pensantes. Me gustaría saber la opinión de la gente. ¿Qué es peor en una relación? ¿Encontrarse unos panties o una conversación? Oh, el diablo. Claro. O sea, ¿qué es peor? O sea, ¿qué duele más o qué es peor en la relación? Tú encontrarte unos panties. No te voy a decir unos pantaloncillos porque sería como muy vulgar. ¿Por qué? Porque los hombres no dejan pantaloncillos. Esos son vagabundirías de las mujeres. Dejan panties en carro y en vaina. Los hombres no dejan pantaloncillos. Tengo que darse ese punto. Los hombres no dejan pantaloncillos. Los hombres te pueden dejar un pote de crema, un perfume. Pero unos panties. Eso es algo como muy chica. Buenas tardes. Sí, Rafa. ¿Cómo están? Hola, Rafa. ¿Cómo están? Nuestro hermano patrón. Mi hermano. Todo bien. Tenemos algo para ti el domingo, oíste. Excelente. Estamos activos. Mi opinión sobre el tema. Dime. Yo pienso que es peor los panties porque significa que el hecho ya fue consumado. Gracias. Si es una conversación de WhatsApp, quizás sea inofensivo, se esté iniciando, pero no hay un hecho fáctico, de algo físico, de que demuestre una prueba tajante de que ya se consumó el pecado. Eso es correcto. Yo pienso igual que tú, Rafa. Gracias por tu comentario. Yo pienso igual. Yo pienso que es literalmente el cuerpo del delito. Tú encuentras un panty utilizado de una persona que no eres tú y tú dices, ven acá. What the heck is going on here? Porque al final queda la evidencia. Claro. Si fuera maldad, aléjate de esa marita boca. Yo soy de los que piensan en otra cosa. Buenas tardes. Hola. Hello. Oye, peor es encontrar la conversación que te devuelvan el panty o que revisas a ver si se quedó el panty. Ay, si es duro. En San Valentín, señores, cuiden esa vaina. 8 0 9 3 6 8 0 9 6 9. ¿Qué es peor? ¿Encontrar unos pantys o una conversación? Quiero escuchar tu punto de vista, pero antes de que nos cuentes, dice Hansel Wozniak que los pantys consuman el hecho. La conversación puede ser eso solamente. No necesariamente. Precisamente. No necesariamente. Todo esto es hipotético, ¿eh? No necesariamente. Porque unos pantys te los puedo dejar una amiga loca. Simplemente por hacerte, por hacerte, por hacerte, por hacerte un episodio, por hacerte un episodio con tu mujer para que te deje de tu mujer. Pero, pero. No quiere decir necesariamente. ¿Qué onda del diablo es esa? Mi amor, ¿tú no has visto mujeres que hacen esa vaina? No, no, no. Hay mujeres que hacen esa vaina, niña. Mujer que se respeta no hace esa vaina. Mucho menos si son solo amigos. No, mujer que sí se respeta lo hace. No, es que. 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 Esa secretaria que tú le has dado una bola a toda su casa, se puede quitar el panty y dejarlo en bajo el sillón de tu carro. Esos son otros quinientos. Para ver qué pasa. Vamos a hablar claro porque ahí está el detalle. Ahí está el detalle. O si tú te montaste a darle una bola a alguien y se le cayeron unos pantys de la cartera. Bueno, entonces tú lo viste así en un momento y yo le doy una bola a fulanito, tú la puedes llamar. Yo creo que la conversación quizás no se ha consumado en el momento que te das cuenta, pero puede ser que esté sucediendo o que haya sucedido o que va a suceder. Pero las probabilidades de cuando una conversación se está llevando a cabo es porque hay intención de que suceda. Si ya no sucedió. Obviamente, pero no necesariamente significa que haya sucedido. Una conversación puede ser más inocente que un panty. No, mi amor. Buenas tardes. Hola, buenas. Yo voy con Miguel en la parte de los pantyos porque generalmente, mira, yo soy una persona que la mayoría de mis amistades son femeninas. Entonces, cuando salimos a la playa o lo que sea, puede que se le quede el top del bikini, así como el bottom también. Claro. Eso no significa nada. Claro, absolutamente. Pero la pregunta es, ¿tú fuiste con Díaz de tu novia con una jeva a la playa? No, no, sinceramente. Pero exactamente. Es donde, en el momento que se dé el hecho y cómo se dé. Pero hay una cosa, que mi novia me diga a mí que no me junte con fulana de tal. No quiero decir que yo voy a dejar de juntarme con ella. Estamos de acuerdo. Y puede ser que un día nos fuimos para la playa y yo le estoy dando una bola. Pero ahí está el detalle. Que tú escondas la información puede dar paso a que sea. Yo no tengo ninguna información. Yo simplemente. Yo no te estoy diciendo que tú lo estás haciendo, pero ¿por qué que tú te estás cogiendo la cosa para ti? No. A veces uno miente por omisión. Estamos de acuerdo. ¿Tenemos una llamada? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Sí, hola. Claro, tenía que aparecer tú hoy. Justamente. Cuéntalo. Yo creo que los pantys son míos, se me quedaron allá. Cuéntame, candelita. Bueno, mira, yo pienso en algo parecido a Miguel Ángel. A veces hay personas que te ponen el panty para hacerte el daño. Esa es una. ¿Tú vas a encontrar unos pantys en el carrer Fosforito? Jamás. Fosforito no es loco todavía, ¿no? Además yo no le hago nada. ¿Tú sabes cuál es mi venganza? ¿Cuál? Le pongo unos calzoncillos. Claro. O por ojo, por diente, por diente. Claro. Venga. Entonces, sí, hay personas que lo pueden hacer. Y claro, después que tú sufres y te jala los moños, quizá te des cuenta. Claro. Pero también se ve el caso, como dice Miguel Ángel, una conversación donde ya tus dos personas, vamos a decir, interactuando ideas o deseos a futuro, no ha pasado. Pero también está la intención. Es como cuando tú dices, voy a matar a fulano. No lo maté, pero lo pensaste. Claro. Entonces ya eso para mí, de verdad que no sé cuál del lado es peor. La verdad que sí. Pero voy a buscar eso panty para allá. Espérenme ahí. Está bien, Candela. 8-0-9-3-6-8-0-9-6-9-8-4-9-4-0-6-11-90. 8-4-9-4-0-6-11-90 es el número de WhatsApp. Buenas tardes. Hola, buenas. Señor, eso depende. Porque a un pana mío, la mujer le encontró un pan. Siempre un pana es tuyo, nunca es a ti. Nunca es a él. Nunca va a ser a él. Oye, y después de darle tanto palo y tanta baile y la averiguadera, al final fue el cuñado de él, o sea, la hermana de ella, que él le prestó el carro para pegarle cuernos a la mujer. Entonces ahí se quedó el play. Ah, pero hay que tener detalles. Unos panties dentro de un carro. Puede ser un pana tuyo que te quiera hacer una maldad, hacerte un prank o lo que sea. Pero eso hay que aclararlo después. Es tan sencillo como eso. Pero no, hay tigres que son malos. Hay tigres que son malos. Mujeres, por favor, que hayan encontrado panties. En un carro de su marido o algún objeto femenino dentro del vehículo de su pareja. Pueden llamarnos, por favor, y decirnos qué es lo primero que te llega a la mente. Bueno, que también hay que descartar el hecho de que el chico o la chica, bueno, el chico, en este caso, estamos hablando específicamente de panty, o bueno, en caso de que sea una pareja de lesbianas, hay que descartar madres, amigas, personas que trabajen cercanos. Entonces, ahí está el detalle. Se puede tener amistad. Y eso no necesariamente significa que haya una infidelidad. Pero la primera impresión siempre va a ser, espérate, what the beep is going on? Si te encuentro un panty. Si te encuentro un panty en el carro de tu pareja. Mi primera impresión va a ser, ¿y es de panty? La primera impresión. Pues yo voy ahí, ¿dónde a ti te voy a preguntar, loco, y esto panty? No, que qué sé yo qué, depende de... La respuesta. Bueno, depende de lo que tú me digas, yo voy a reaccionar. Si es algo creíble, pues bien, pero nadie es idiota, en dado caso. Pero yo no sé exactamente qué tienen los pantys que causan... Que es una prenda íntima, punto. Sí, pero por ejemplo, cuando nosotros los hombres regalamos pantys a nuestras amigas, también las mujeres lo ven mal. ¿Ustedes les regalan panty a las amigas? Claro que sí, los hombres regalamos. Yo nunca les he regalado pantaloncillos a un amigo. Porque usted no quiere, pero nosotros los hombres regalamos panty a las amigas. Ah, yo no sabía. Perdón, chicos, llamen, please, y déjenos saber si les han regalado panty a sus amigas. Yo les he regalado panty a mis amigas. Ah, no, yo nunca había oído como amigos regalar pantys. ¿Cómo que tú les compras? ¿En interés romántico sí, pero amigo no. No, 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 en interés romántico no. O sea, yo encontré una panty y dije, ¡Qué loca, mira, ¿quién ha visto panty? ¡Wow! Pensé en ti. Diablo, Miguel Ángel, tú te estás relajando. Claro. No, eso no puede ser. Por eso no es nada. Es que no puede haber gente que no puede ser. Por ejemplo, mira lo que yo estoy diciendo de los íntimos, que son los pantys. Claro, es una prenda íntima, loco. O sea, tú les regalas unos pantys a unas evas, y yo lo que pienso es, hay una intención. Tú me estás regalando unos pantys porque tú me quieres ver con los pantys puestos. No, necesariamente. Buenas tardes. Saludos. ¿Qué tal, JR? ¿Qué es lo que es JR? Diablo, loco, tú sí eres hablador. Tú le vas a regalar unos pantys a una amiga tu madre. O sea, diablo. Yo le he regalado pantys a una amiga mía. Porque tú quieres entrarle a otro dilema. Para nada. De hecho, de hecho, para que prendan su pasión, para que prendan su demonio interno. Sí, sí. Con sus parejas. Pero nada, sobre el tema, sobre el tema. A mí nunca me han encontrado de que uno panty. Lo que sí, una amiga mía una vez, fuimos a un sitio, y se quitó los aretes, como para peinarse. Lo dejó por aquí, como por la guantera. Uy. Y se lo olvidaron. Entonces, la novia mía se m***ó como a los dos días. Y ella, como mirando, dijo, vea acá, ¿y es tu arete? Ay, ¿y esto? Ella, yo sabía que eran de ella, porque yo me había fijado que eran de la amiga mía. Mejor amiga, básicamente. Ajá. Y yo le dije a la novia mía, no, mira, y me empecé a reír por los nervios. Entonces, ella le dijo, vea acá, ¿de qué tú te ríes? Y yo, m***a, tiene que estar pensando que de verdad yo estaba con otra tipa. Yo te pegué con los puestos. Por eso fue el día que fuimos a tal sitio, a la fiesta de fulano, que se yo cuánto, y se montó fulano. Y ella me dijo, mira, yo sé que sí, porque yo le he visto esos aretes a ella. Y yo por esa vaina, ¿por qué me salvo esto? Diablo. Porque las mujeres son pilas de detallitos, o sea, se dan cuenta de toda esa vaina. Y me dice, ay, mira, me gustaron esos aretes. Y ella me lo dijo. Sé que esos aretes son de ella, porque yo se los he visto. Gracias, Otair. Mira, qué bueno que tienes una novia consciente, que se fijen los detalles. 809-36-809-69. El hombre puede regalarle panty o prenda de vestir a su pareja, a su amiga. A su pareja. Mira que hasta tú te confundiste tú. A su amiga. Hola, buenas. A sus amigas. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Miguel, pero ese para que llamó, bueno, puedo hacer una novela en Netflix. No un podcast ahí. Concho. No es mentira, Otair. Recuerda. No es mal elianina. No es mal elianina. Diga que eso, que eso no, que eso es mentira. Pues yo le regalé a una amiga un traje de baño. Pero un traje de baño no son panty, señores. Pero eso no importa, señores. Es que no. Viene siendo interior. Viene siendo interior. Un traje de baño no es igual que un panty. Eso es como la mujer, dice, dice, en panty. Guay, no me veas que estoy en panty. Y en el traje de baño andan con la chocha afuera. Estamos de acuerdo, por eso digo. Un traje de baño no son panty. No, no es lo mismo. Es lo mismo. A mí me pasó algo. Fue con un pana, con un guasón. Ajá. Él tenía que ir a panty a jefe. Y esa noche, que le iba a matar a la liga. Y él había comprado en la farmacia una cajita de condón y cosas. Y el pana no se lo olvidó ahí en el centro del vehículo mío. Y ya tú sabes quién lo encontró ahí. Tu mujer. La mujer. Pero no, no. Gracias a Dios que ya lo entendió. Y el pana habló con ella. Porque el tipo es muy sano y muy guanajo. Por eso fue que entendió. Válido. Gracias por tu podcast. Gracias, hermano. 809-368-809. Nos gustan los podcasts. Tenemos uno. Me encantan los podcasts. Llamen a la gente. 809-368-0969. Dígame. El hombre puede regalarle panty. Y la pregunta que tenemos en el interactivo. ¿Qué es peor? ¿Encontrarnos panty o una conversación? O una conversación. Hola, buenas. Aquí es Stalin otra vez. Dale, Stalin. Ah, nene. ¿Y si a la tita se agacha y aparte la tica de los panty le llega a los brasiles? ¿Hay que regalarle unos panty? Claro. Uno le regala unos panty. Uno le regala unos panty. Claro. Pero esa no es tu responsabilidad. La ropa interior es personal. Pero eso no importa. ¿No se la compra uno? ¿O se la compra su novio o su novia? Es que eso también depende del tipo de panty que tú le compras a tu jeva. Porque, por ejemplo, si tú, si tú, a la amiga tuya, tú le compras, gracias por tu aporte, un paquete de los panty de algodón. Loca, mira esos panty, agarra ahí, pensé en ti cuando los compré. Ahora, si son una Victoria Secret con el caje. Eso es más inocente, eso es más inocente. Pero tú, son panty, señora. Al final, al fin y al cabo, unas pantaletas bien chulas. Porque, señores. Unas pantaletas chulas. Sí, porque quizás tu amiga está jamona y tu amiga necesita unos panty como una vaina erótica porque te voy a decir una vaina. La ropa interior en la mujer tiene un superpoder durísimo. La mujer puede estar tirada por fuera, pero si tiene una ropa interior dura, la mujer se siente potente, se siente poderosa. Dura. Buenas tardes. Creo que, buenas tardes. ¿Qué es lo que? Pero de verdad, es así. Yo a una amiga le regalé también una ropa interior, unos panty. Incluso cuando lo vi, yo le dije, oye, mira, me acordé de ti de que vi esos panty. Claro. ¿Con nada con él? No tengo, exacto, porque no necesariamente. Diablo, es que lo que pasa es que las mismas mujeres se clavan el cuchillo. Ah, bueno. Tú le puedes regalar un paquete de pantaloncillos de esos Hannes a un amigo tuyo, de esos paquetes que vienen en flotilla de a tres. Claro, que son divertidos. Tú no vienes a pensar nada malo por eso. Claro que sí. O que sé yo, tú estabas caminando un día por Marshalls y viste unos panty también bonitos, eróticos. Perdón, perdón, por Marshalls. Tú viste unos panty bonitos, eróticos, o por TJ Maxx, una tienda. Mierda, hey, loco, pensión en Fulana de Italia para llevar un regalito de Nueva York para Santo Domingo. Le voy a llevar unos panty. Está bien. ¿Por qué tan mal? ¿Por qué hay que satanizar que el hombre le pueda regalar ropa interior a la mujer? Yo no lo puedo hacer. A mí, aquí, es que, mira lo que pasa. Yo pienso que la ropa interior simboliza una, un deseo de intimidad. No, no lo necesariamente. Pero eso lo pienso yo, es mi opinión. Porque tú eres, Anina, lo que tú pienses no quiere decir que esa sea la realidad absoluta. Pues si estoy comentando contigo, Miguel. Al igual de que el hombre que quizás también regala unos pantys también puede tener una connotación erótica. Correcto. Con la persona, pero no necesariamente, o sea. Porque tú has regalado pantys. Pero eso no importa. Yo he regalado pantys a amiga mía. Loca, mira esos pantys tan duros. Pensé en ti cuando lo vi. Claro que sí. Loca, esos pantys tienen que quedarte duro. Es más, ponte, lo toma. Ok, ok. 809-368-0969-6969 en cabina. Dos llamaditas más para cerrar con este segmento. Recuerden que tenemos a nuestros amigos de Disco Live hoy con The Five de Disco Live. Por ahí anda ya Max conectado. Hello, buenas. Buenas tardes. Ahora yo estoy pensando. Ahora que dijo esa niña. Entonces, si una amiga mía me coge una ropa interior. Quizás quiere maja conmigo, ¿verdad? Claro. Claro. No, necesariamente. ¿Por qué no? No, necesariamente. Si una amiga te compra una ropa interior a ti. No necesariamente quiere maja contigo. No necesariamente. Él dijo que le compra o le coge. O si le coge la ropa. Porque te voy a decir una cosa. No hay vaina más cómoda para una mujer. Uno boxer. Que pones unos pantanos y otros. Claro. Yo soy feliz con uno boxer. Sí. Pero el caso es. Que la ropa interior al final. Yo creo como que nosotros mismos. Sobredimensionamos. Sobredimensionamos. Señora, es una prenda de vestir. Es igual que una media, un calcetín, una vaina. Sí, sí. Claro. Ahora sí te regaló una tanga roja. Mira. La tanguita roja. Hola, buenas. ¿Qué es lo que? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo estoy aquí que está poniendo la 27. Casi con Máxima Gomi. Ando con mi amiga. Y ella me pregunta que si el pan, si ustedes que están ahí, les regalarían, si dejarían que sus novias o su esposa les regalarían pantaloncillos a sus amigos. Yo no tengo problema. Tú no tienes problema. Yo creo que eso es un problema. No quiero nada. Que venga de la night. Yo digo, mire, yo estaba de viaje y pensé en ti que traje esos pantaloncillos. Gracias. Mi hermano, mire, yo me preocuparía. Que mi novia les regale unos pantaloncillos a un pana. Tu mejor amigo. Que llegas y les regales unos pantaloncillos a tu mejor amigo. Ay, mira. Ay, mira, fulano, pensé en ti. Te traje esos pantaloncillos. Bien. ¿Qué tú dirías ahí, manito? Yo no digo nada. Eso diste. No, yo le pregunto, ¿y dónde están los míos? No, manito, porque ella no pensó en ti, ella pensó en él. Bueno, sí, pensé. No, yo pregunto. No, porque te voy a decir una cosa. Te voy a decir una vaina. Espérate, backtrack. No, backtrack. No, backtrack. Vamos a apagar el micrófono, la loca esta. Pero, ¿por qué? No, backtrack. O sea, que si yo le regala y no me regala unos pantaloncillos a mí, sabiendo yo que tengo unos pantaloncillos dándole seguimiento a los hoyos. Y ella no me regala unos pantaloncillos a mí. Entonces, ahí sí hay una cojiota. Ah, espérate, entonces. Ahí sí hay una cojiota. Ahí está el detalle. Cuando lo hace la chica, está muy mal, pero cuando lo hace el chico, está muy bien. No, si mi novia sabe que mis pantaloncillos tienen hoyos. No me regaló unos pantaloncillos a mí, se los regaló mi mejor amigo. Ahí una cojiota ahí. Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, figúrate esto. Dale. Mi suegra a mí me regala unos calzoncillos porque se fue de viaje. Ajá. Y me trajo, mira, estos calzoncillos, sé para que este calzoncillo no hay ningún problema, pero es el suegro que le regala a la novia. O sea, se van a ir muy mal. Sí, sí, sí. Hay un problema ahí. Yo creo que Migue tiene que escuchar la canción de Timbaland y la que dice, take it back, take it back. No le he furtado. Take it back, take it back. Oh, gracias, hermano, por su llamada. No es tan fácil, no es tan sencillo, Migue. No es tan sencillo. Tenemos varios comentarios aquí en nuestro YouTube. Mira, dice por aquí nuestro querido hermano Edgar. Lo peor es que encuentren una conversación en la que la tipa ni te hizo el coro. Ahí quedas como palomo mezquino no deseado. Después, lo que usted expone lo perdona una mujer. Ay, mi madre. Gracias, Edgar. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Última llamada. Buenas. Hello. 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 Se quedó. Mira, tenemos por aquí a Tomás de los Santos que está en sintonía. Dice, esos panties se me parecen a ti. En un comentario de, no, en un comentario replicando lo que tú acabas de decir. Bárbara dice, wow, Migue, wow. Y me escucha. Hola. Claro. Candela otra vez para cerrar. Dale. No es lo mismo encontrar un orale que un panty tipo lona, señores. El resultado no va a ser el mismo. No, depende, mi amor. Porque, por ejemplo, a mí no me gustan tanto las tangas. Me gustan las pantaletas. No, pero mi... No es lo mismo tú encontras ese pantycito finito así que parece una Y. No. Ah, tú encontras un panty 4, 7 veces XL en pantaletas. No, mi amor, eso no es porque hay hombres que les gustan las gordas. No, pero yo no dije gordas. Tú dijiste 4X. Elefante. Whatever. Ok. Mira, después de 2X o XL ya la mujer es gorda. Estamos claros. Mira, dice Noris. Dice Noris. Dice, o sea, eso quiere decir que estás pensando en tu amiga en panties. No necesariamente. Y Edgar López dice, o sea, que si te regala lo mismo a ti, está bien, si te pasa. Si ella le compra un pantaloncillo a mi mejor amigo para regalárselo y me regala un amigo, it's okay. Dice, dice Lotería. Lo peor es extra... Ya va. Lo peor es extrañar unos boxers y ver a la vecina del patio con ellos puestos y que se te queden mirando. Hola, buenas. Diablo. Hello. Yo entiendo que hay que acabar con los heterotipos. Que un hombre le regale una prenda íntima a una mujer como símbolo de amistad o preocupación por su propia actividad sexual. Eso no hay que juzgarlo para nada. Lo mismo de la mujer hacia el hombre. Hay que ser libre de uno poder expresar el sentimiento de amistad con otra persona. Claro. Hay una situación de que como estereotipo del dominicano se entiende que cuando un hombre le regala algo a una mujer es porque tiene alguna intención sexual. Y no debe ser así. Y creo que debemos trabajar en esa parte. Hay que acabar con ese estereotipo. El hombre también puede expresar el sentimiento de amistad de una manera diferente. Chil. Digo yo, ¿no? Claro. Diablo, loco. Usted dijo, mira, tú puedes cerrar el programa ya. Te voy a freír un pecado por eso. Gracias, hermano. Diablo, loco. Buen comentario. Muy bueno. Le voy a freír un pecado, ¿no? Ese tigre. Cierra esto antes de que se ponga peor. No, 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 no. Ese tipo lo dijo. Diablo. Qué bien. Gracias. Toma la última llamada. Buenas tardes. Hola, buenas. Saludos. Miren, ese que acaba de llamar ahora, yo estoy muy en desacuerdo con él porque no es verdad que tú, o sea, a tu amiga tú le puedes regalar lo que tú quieras, es verdad. Claro. Pero en el momento que tú le estás regalando uno panty, como dijo Candela, en forma de Y, eso ya se ve que tiene otra intención. No, no necesariamente. Nadie conoce las intenciones de nadie. Todo el mundo está sumiendo en esta conversación, ¿eh? Exactamente. Entonces, es como que tú me digas a mí que tú vas donde tu amiga, entre comillas, que tiene su novio, digamos, y tú vas y le digas, ay, yo sé que tú estás medio sola y para que tú no estés tan sola te voy a comprar este consolador. ¿Esto no es así? Dice, porque estás preocupado por tu actividad sexual. Eso no es así. Espérate, espérate. Espérate, yo te voy a comprar una vaina. Si yo tengo una amiga que sabe que está preocupada por mí, por mi relación sexual, y ella no me lo está dando, y me compra un masturbador, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Si una mujer se lo hace un hombre, no hay problema, pero si el hombre se lo hace una mujer, entonces hay que tener el issue. No, hay que tener. No, está mal de lo dolao. Exactamente. No, está mal. Si yo tengo una amiga, oye, oye, si yo tengo una amiga que viene y me regala un flashlight, yo no sé si ustedes saben lo que es. Claro, claro, yo tengo cinco. Todo el mundo sabe lo que es un flashlight. Ok. Por lo menos aquí. Por lo menos aquí. Aquí en este país sí, en este programa sí. Aquí en Reset sí, está bien. El punto es que si yo tengo una amiga que viene y me dice, mira, te regalé este, este flashlight que me recordó a ti porque yo sé que últimamente está seco, qué sé yo cuánto, sabiendo que yo tengo mi novia, eso es como diciéndome a mí, mira, como no te lo puedo dar físicamente, te lo voy a dar en un objeto, es que no. Pero está bien, eso quiere decir que mi amiga se preocupa por mi salud sexual. Entonces tú, ok. Eso está bien, es mi amiga. Es que no, es que no. Ay, no. Es mi amiga. No vamos a ganar este pleito. Es mi amiga. Sí que no hace eso, entonces no es mi amiga, es mi amiga porque es un amigo, señores. Se preocupa. Se preocupa. Señor, tú sabes lo que es el bro job. No, no, no lo digas, no lo digas. Tú sabes lo que es el bro job. No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Tú sabes lo que es el bro job. Mi madre. El bro job. Bro, bro job. Búscalo en Google, bro job. Y mira lo que es eso. El bro job no son, no son entre los bros. Sí, los bros. Entre los bros. Que no necesariamente son. Somos panas. Son gays, son panas, son bros. Si tú tienes, si tú tienes medias y dices no homo, al final no pasa nada. Así que funcionó, chavala. Gracias. Muchas gracias. Ay, estos muchachos, estos muchachos también. Si es mi amiga y me regala un Pokerocket, un anillo vibrador o lo que sea, es mi amiga, me quiere. Te quiere. Claro. Buenas tardes. Hola. Última llamada. Hola. Yo estoy en desacuerdo con ese panas porque una amiga mía tiene su novia y ella me dijo que necesitaba un juguete y que no sabía cómo comprarle. Yo digo, pero tranquila, yo tengo cuenta de Amazon y tengo tarjeta de crédito. Cuando la tarjeta corta, tú me lo pagas ya. Y yo se lo pedí. Y él sigue mi amiga. Claro. Oh, Alejandro, tú eres el amigo que todos necesitamos. Señora. Hombres pueden regalarle panties a las mujeres, tienen que regalarle panties a sus amigas. Es más, usted coge para Duarte ahora mismo, para cualquier tienda de panties y regálale panties de San Valentín a sus amigas. Yo, ese es mi consejo de hoy. Puedes desbloquear con carazoncito. No, ya, 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 mire, ya, ya. Vamos ahora con nuestros amigos de Disco Live. Vamos a hombre comercial y en breve regresamos. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranca mi camino. Otro día que comienza.